A un lado la perfección, al otro los últimos retoques, a un lado el glamour, al otro la tensión, a un lado elegancia, al otro prisas, aunque correr pueda a veces resultar difícil, porque aunque haya instantes de desahogo entre tanta vorágine, esta es la otra cara de Madrid Fashion Week, la que está detrás del éxito, el esfuerzo para conseguir este resultado. Son los volúmenes asimétricos de Amaya Arzuaga. La Burgalesa ha apostado por los pliegues. Vemos geometrías sobre todo en los vestidos, prenda petiche, con su estructura de campana, movimiento y contraste tanto en la forma como en los tejidos. Me gustaba contraponer los volúmenes con el moher, con lanas, también para que tuviera mucho movimiento y mucha fluidez. Tango, mambo, cabaret, son los bailes de salón que han inspirado a Andrés Sardá y como complemento, Pablo y Mayaya. Los vallisoletanos reivindican su saber hacer, el arte de la sombrería con líneas sobrias pero depuradas, el toque final para unas bodas de oro. Nuestro trabajo, que generalmente es muy espectacular y muy llamativo, no solo no tenía que quedar en un segundo plano, sino que tenía únicamente que completar. Miles de puntadas y de centímetros de tela para cada desfile son las instantáneas de la moda que vestiremos el próximo invierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!